¿Qué pasa con los trabajadores en el campo? ¿Qué pasa con los trabajadores en el campo? La represión de toda forma de violación de los derechos humanos que acabo de leer. Eso incluye todas estas manifestaciones. Sabemos que muy recientemente acaban de venir algunos campesinos a la ciudad de Caracas que han declarado sobre los hechos de sicariato, sobre la violencia que está vinculada con la disputa por la tierra. Obviamente también exigimos todas las garantías legales y constitucionales y el respeto de los derechos humanos y acompañamos solidariamente los reclamos de los campesinos de toda Venezuela. ¿Qué pasa con los trabajadores en el campo? 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 y por supuesto la organización, porque creemos que es en manos del pueblo que está la respuesta de todos los afectados y afectadas. No tenemos ningún tipo de expectativa sobre el gobierno, porque hasta ahora no ha dado respuesta satisfactoria de ningún tipo y por el contrario continúa ahondando estas políticas que estamos denunciando. La plataforma en defensa de la constitución fue impulsora de otra plataforma que es la plataforma en contra del arco minero del Orinoco. Estuvo en los inicios y ha estado respaldando y secundando las acciones de esta plataforma que tiene su propia dinámica y sus iniciativas. Esta plataforma ciudadana en defensa de la constitución también introdujo un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, donde demandábamos unas medidas cautelares por el hecho de que el gobierno nacional inició la explotación del arco minero del Orinoco sin cumplir con el mandato constitucional de realizar los estudios del impacto ambiental y sociocultural sobre la biodiversidad, sobre la naturaleza y sobre la vida de los pueblos indígenas y de toda la población en general circundante y del conjunto del país. Porque ya sabemos que eso afecta a las aguas, afecta a la floresta, afecta a la vida animal, afecta a las poblaciones indígenas y afecta en general a cualquier tipo de población que se encuentre en la zona, además de las implicaciones que esto tiene para la soberanía nacional. El Tribunal Supremo de Justicia en principio admitió ese recurso, pero luego negó las medidas cautelares. Y estamos esperando. No ha convocado a la audiencia constitucional. No conocemos respuesta alguna. Para nosotros están omitiendo y están denegando el derecho de justicia. Y el gobierno para nosotros está absolutamente por fuera de la ley y por fuera de la Constitución. Luego, es la organización y la movilización ciudadana, la creación de una fuerza social conjunta, lo que puede permitir presionar para cualquier solución alternativa. Que se le arranque al gobierno o que se impulse por cualquier otra vía. ¿El gobierno desconoció todas las contrataciones colectivas? ¿Se va a priorizar la multisunarial y se va a priorizar la contratación? ¿Usted está pidiendo que esas contrataciones se restituyan? Sí, por supuesto. Que se respeten absolutamente todos los acuerdos. Porque son parte de los convenios establecidos y que contienen toda una serie de derechos adquiridos. Derechos constitucionales, derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Y sabemos que lo acordado en los contratos colectivos en sí mismo es ley. Es algo que el Estado está obligado a respetar. Aquí se está afectando, y lo decimos en el documento, el artículo 89 de la Constitución, que se refiere a la progresividad y a la intangibilidad de los derechos. Y resulta que el gobierno está pretendiendo igualar al conjunto de la clase trabajadora, pero al básico, al mínimo, desconociendo todo lo que tiene que ver con esos beneficios acumulados, con la antigüedad, con la formación y los estudios de los profesionales y los técnicos y de los trabajadores. Por consiguiente, tenemos una remetida que tiene una profundidad superior a lo visto en cualquier otra oportunidad. Es decir, esto es equivalente a un durísimo paquete neoliberal que pasa por encima de los derechos de la clase trabajadora. Esos lineamientos nos parecen inconstitucionales, están siendo denunciados por los sindicatos, por las organizaciones gremiales, por las asociaciones, y nosotros estamos acompañando en este sentido las iniciativas de lucha de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela que ha surgido para agrupar a todos y a todas los sectores que están protestando, dado que el sindicalismo gubernamental se ha convertido en un instrumento del aparato del Estado, en un instrumento patronal de la burocracia gobernante. Ante el estrondoso silencio del gobierno, que no dice nada, que se quede a caer, que juega al mudo, en una situación como la que están pasando los trabajadores de Venezuela, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se le puede doblar el brazo al gobierno para que cumpla con sus responsabilidades sociales? Bueno, nosotros en primer lugar, estamos analizando y estudiando los problemas que se están presentando y haciéndole seguimiento a las políticas de gobierno. Y estamos dando de respuesta y estamos haciendo el máximo esfuerzo para su divulgación, porque eso es fundamental, concurriendo con otros sectores que también así lo hagan, para el desarrollo de la conciencia de la población sobre lo que nos está aconteciendo. En segundo lugar, estamos tratando de estimular la organización, la respuesta organizada, planificada de la población venezolana a todos los niveles y en cada uno de los sectores. Y en tercer lugar, estamos planteando la necesidad de la movilización, de la protesta en las distintas formas que tiene este pueblo para hacerlo. Los trabajadores, a través de marchas, de concentraciones, de protestas en sus centros de trabajo, reivindicamos el derecho a huelga igualmente, y todas las formas de participación, de protesta y de reclamo que están establecidas en la Constitución Nacional. A través de eso, a través del estudio de los problemas, a través de la respuesta fundamentada a esos problemas, a través de la presentación de propuestas alternativas, que lamentablemente no creemos que este gobierno las vaya a recoger, pero de todas maneras tenemos que hacerlas, y tenemos que irlo presentando como parte de lo que pudiera ser un futuro programa de solución de los problemas del país en el momento en que eso pudiera aplicarse, y a través de la organización y la creación de un músculo social movilizado, creemos nosotros que podemos empujar y ayudar a que las cosas vayan, digamos, volteando los vientos en favor del pueblo, y no en favor de la conducta y la política autoritaria, antiobrera, anticonstitucional que está asumiendo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Están avalando la convocatoria de la marcha de este miembro? ¿Ustedes van a marchar? Sí, estamos avalando esa convocatoria, la vamos a acompañar. Muchos de nosotros en estrecha vinculación e informando a la plataforma ciudadana de la defensa de la Constitución, estamos participando en la intersectorial de trabajadores de Venezuela. No hay valiente lo que usted expresa, pero también pienso que se debe informar a la población, sobre todo llegar a las zonas más generales del gobierno juega a la compra de conciencia, y tiene parámetros para hacerlo. Primero, reconoce una demanda de un señor que dio la vida por este país, que tuvo la falta de medidas, que reconozcan, o no lo reconozcan, los sectores de derechos de izquierda, o no se llaman, que dio la vida por nuestro país. Y segundo, que él es mi abalderada a las zonas más generales, por la obra que se reconoce, que hizo por todos sus proyectos sociales, y que tampoco son tiempos, que las comunidades tienen un sentido, hasta lo que tengo cuenta, que tengo bien, si me equivoco. Pero ahora bien, sí hay que informar a la población, porque no se puede generar un futuro con una población vulnerable, desinformada, y donde los gobiernos salen a prueba, como un conjunto político. Entonces, yo pienso que hay que llegar a esos sectores, hay que aprender a esos sectores, e informar, porque la comunidad es una zona, realmente desde el punto de que la ley internacional está en riesgo, en muchas cosas de tiempo, sobre todo la pobreza de los indígenas, que no son poblaciones distintas a nosotros, son seres humanos, son otros países, y que nosotros tenemos que valorar la población. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, y nosotros podemos respaldar enteramente esas palabras que acabas de expresar en tu intervención, y a modo de pregunta. También reivindicamos todo lo progresivo de la revolución bolivariana, y vamos hacia adelante, en esa etapa, en vida del presidente Chávez, creemos que en estos momentos hay una reversión, que tiene más bien características contrarrevolucionarias, y que van contra las conquistas democráticas, que van contra las conquistas en materia de autonomía en la organización popular, y que está desmantelando los logros constitucionales, tanto, digamos, lo que está en la letra de la Constitución, como en los hechos. Enteramente de acuerdo. Bueno, como lo decía antes, incluso la compañera, el gobierno se aprovecha, hay otra intervención, y manipula con el discurso del socialismo y con el discurso del chavismo. Nosotros creemos que eso está completamente vacío de contenido. El gobierno trata de aprovecharse de la nostalgia que siente el pueblo hacia el periodo del presidente Chávez, del afecto que todavía está albergado en los corazones de los sectores populares. Y la práctica del gobierno no tiene absolutamente nada que ver con eso. Aquí no se está desarrollando la propiedad social, comunal, real, verdadera. Lo que hay en todo caso es un capitalismo de Estado, manejo burocrático de las empresas del Estado, ni siquiera para producir. Voy a dejar en la palabra a Santiago Arconada que quiere decir algunas cosas al respecto. Con permiso. A la pregunta formulada por la compañera Vanessa Davis quería precisar lo siguiente. En el día de hoy, en el programa primera página transmitido por Globovisión, el secretario general de trabajadores de la empresa Corpoelec denunció y queremos hacer aprovechar esta rueda de prensa para profundizar su denuncia que el desmantelamiento que está sufriendo la empresa como resultado de las políticas que el gobierno de Maduro avanza sobre la empresa Corpoelec es otra manifestación de la pretensión de privatizar los servicios públicos en Venezuela, así como se está pretendiendo avanzar en el desmantelamiento de nuestra empresa fundamental PDVS. Queríamos hacer dos cositas que son puntualmente importantes. En la pasada rueda de prensa que realizó la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución habíamos levantado la denuncia de la pretensión de derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con un proyecto que al decir de su mentor fundamental el diputado Germán Escarra estaba avanzado en un 80%. recientemente recientemente el mismo diputado también en una emisión noticiosa del canal Globovisión declaró que no había nada avanzado que no había ningún elemento de esa Constitución que estuviese desarrollado ni redactado y se acogió muy discretamente a la declaración dada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente diputado Diosdado Cabello en el sentido de que no había ningún avance concreto en cuanto a ese proyecto presunto proyecto de Constitución nosotros queremos reivindicar como Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución que ese recule del gobierno de Maduro en el sentido de pretender derogar la Constitución Bolivariana de 1999 es una victoria del pueblo de Venezuela en la defensa de sus derechos y otro elemento habiendo sido como lo hemos sido los denunciantes de un desfalco histórico al patrimonio nacional no podemos pasar por debajo de la mesa el hecho de la declaración de culpable que hizo el ex tesorero de la República ante el Tribunal de Nueva York reconociendo un desfalco solamente por su parte de mil doscientos millones de dólares nosotros pensamos que la aparición evidencia y la puesta en evidencia de ese desfalco ratifica lo que la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución ha venido denunciando y en ese sentido exigimos que quienes tienen en este momento que ver con el hecho de que se está evidenciando el desfalco den el paso pertinente para que se pueda efectivamente proceder a la recuperación de los bienes públicos que fueron desfalcados del país eso era lo que quería puntualizar muchas gracias ¿Vamos a participar como el Frente Amplio han considerado como Plataforma unirse a otros sectores del país que también tienen esquemas de lucha comunes o propósitos fundamentales? Nosotros nos estamos uniendo a otros sectores por la defensa de derechos por el reclamo de sus reivindicaciones pero no efectuamos acciones de unidad política con sectores con los cuales no compartimos su programa su orientación sus métodos sus planteamientos respecto a la forma de lograr el cambio de gobierno o respecto al tipo de gobierno que se podría conformar igualmente que tienen planteamientos desde el punto de vista de la política económica y la política sociales o internacional o en otras materias que nos parece que en el fondo no se distingue mucho de lo que en la práctica este gobierno está haciendo entonces en ese sentido como ya lo ven pues nosotros acompañamos las luchas de la clase trabajadora las luchas que reclaman los derechos democráticos las luchas que reclaman contra la represión y contra los atorpeños y atorpeños y atorpeños y eso lo podemos hacer todos juntos y todas juntas pero eso no significa estar en espacios de unidad política que nosotros no compartimos sus programas sus proyectos sus orientaciones ni su trayectoria han discutido que van a ser el 10 de enero se han planteado hacer discusión todavía no han dado en el centro de la plataforma tomando en cuenta toda la política sobre si el presidente Maduro o el último no a partir del 10 de enero Bueno, en primer lugar estamos acompañando las luchas del pueblo y creemos que cualquier iniciativa que se lleva adelante no puede ser unilateral y no puede ser aislada hay que seguir el paso del pueblo que está respondiendo y que está buscando reconstituir sus formas de organización está buscando recuperar la confianza en sus propias fuerzas encontrar la manera de responder y defender sus derechos con esa dinámica nosotros podemos plantearnos qué respuesta vamos a dar a partir del 10 de enero hemos cuestionado la forma como se han efectuado los procesos electorales hemos cuestionado la manera como surge la Asamblea Nacional Constituyente estamos cuestionando la derogación de factos que se está efectuando por la Constitución y estamos cuestionando también la pretensión de cambiar esa Constitución de manera retrógrada para digamos retroceder en derechos y no para avanzar en derechos y por supuesto que este gobierno hace mucho tiempo que no representa la voluntad del pueblo venezolano y que está actuando en contra de ese pueblo pero ese pueblo con su organización y sus luchas tiene que definir la forma como va a confrontar esa situación ¿cuál es la posición de ustedes frente a las elecciones que están por realizarse? en la plataforma en particular no tenemos una postura específica sobre la participación electoral independientemente por ejemplo de que yo como persona estoy participando con la organización política a la que perteneco sin embargo aun cuando puede un año la manera como se manejan los procesos electorales y la conducta ventajista del gobierno a la cual no se le pone voto estamos a favor de que el pueblo tenga todas las condiciones de ejercer sus derechos incluido el derecho al sufragio de que el pueblo pueda sufragar pueda elegir o ser elegido con las personas a quienes postulen de la manera apropiada como está establecido en la constitución nacional ¿cuál es la posición de la plataforma con respecto al anuncio hecho por Yogado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de extender el periodo un periodo más la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente y aprovecho la ocasión para preguntar sobre la aparente contradicción en la que entró el constitucionalista Escarra cuando declaró que había avanzado en el diseño de la nueva constitución se había avanzado un alto porcentaje y después dijo todo lo contrario voy a dejar en la palabra a Santiago Arconaga que antes también hizo unas declaraciones al respecto en primer lugar quisiera decir que esta respuesta se inscribe dentro de la respuesta que Gonzalo anteriormente dio la pregunta sobre si estábamos en disposición de unidad con otros a nosotros nos parece que es evidente el recule del gobierno de Maduro en relación a su propuesta llevada a cabo por la Asamblea Nacional Constituyente y dentro de la Asamblea Nacional Constituyente por el diputado Germán Escarra esa evidente contradicción que se desprende de haber declarado que el 80% del nuevo proyecto estaba listo para salir hace cosas de 8 o 9 días declarando concretamente yo lo escuché en un noticiero de la oposición que no había nada avanzado y que de acuerdo a lo declarado por el presidente de la asamblea Nacional Constituyente diputado Eduardo Cabello no había nada avanzado esa es una manifestación de cómo hay formas de actuar conjuntamente que no se corresponden con acuerdos políticos desde distintas formulaciones políticas se hizo un rechazo de la pretensión de derogar la constitución bolivariana de 1999 y el resultado de esa disímil y diferente o sea de esa diversa enfrentamiento fue el hecho de que el gobierno haya dado un paso atrás con su proyecto de constitución esa es una manifestación del tipo de conducta política que nos parece pertinente en este momento quienes están de acuerdo con defender la contratación colectiva lo previsto en la constitución respecto al significado del salario mínimo los que estén de acuerdo que se manifiesten que enfrenten que hagan esa será la forma de actuar políticamente sin que eso signifique que uno forma parte de un aparato por decirlo de alguna manera que uno forma parte que es lo que el compañero Gonzalo expresó en su con respecto a la extensión de la vida de la asamblea nacional constituyente es que eso tendría o sea nosotros ya formulamos hace mucho tiempo nuestro rechazo y nuestra denuncia a la asamblea nacional constituyente por ser absolutamente anticonstitucional y por ser usurpadora de la soberanía del pueblo que nunca le dio permiso para existir o sea pueden prorrogarse el tiempo que le dé la gana pueden ser como ellos se llaman asimismos supraconstitucionales ¿cuál es la otra? supraclínico de potenciarios que si quieren se declaran eternos nosotros estamos enfrentados a la usurpación de la voluntad del pueblo que la sola existencia de esa presunta asamblea constituyente significa yo pienso algo que si por un lado el presidente Nicolamado de los Dino operando por un lado representa el secuerzo del poder popular porque si bien es claro quieren tener su mandato en la asamblea nacional también es claro que por un lado se dice que la asamblea es del pueblo y el pueblo llega a la asamblea y le cierra las puertas porque se maneja bajo una burocracia que supuestamente está imperando la izquierda y sigue siendo la derecha disfrazada bajo un falso socialismo eso es lo que tenemos actualmente aparte de ello el maltrato humano que ha tenido este gobierno para la población venezolana cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo porque tenemos muy claro el comandante Chávez dejó su liderazgo hay mucha nostalgia y ellos juegan al populismo para poder mantenerse ok pero no podemos seguir sacrificando a un pueblo que necesita resultar y a una asamblea que más que necesite extenderse necesita que el pueblo se adueñe se empodere la asamblea que no se quede por fuera manejada por una ludocracia absurda que se quiere seguir manteniendo a corte y de sacrificio a la humanidad bien muchas gracias a todos y a todos por su presencia muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.